Saludos, se cierra la jornada en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid, Girona. El equipo revelación del campeonato extraordinario lo que está haciendo este Girona, séptimo, 43 puntos. Con opción además, si fuera capaz, es muy difícil, pero si fuera capaz de hacerlo en el Bernabéu, de ponerse nada menos que quinto en la clasificación, lo cual sería tremendo para este equipo recién ascendido de la Liga y que está dando una imagen espectacular. Enfrente el Real Madrid, ahora mismo, es cuarto con 50, he dicho quinto, perdona, sexto, sexto. Efectivamente, es el Villarreal, el quinto con 47. Decía el Real Madrid, cuarto con 57 puntos en la clasificación de ganar. Recuperaría la tercera plaza, recortaría tres puntos al Atlético de Madrid que acaba de perder en la cerámica frente al Villarreal. Se podría poner a cuatro del equipo rojiblanco. Ha sido una semana típica para el Madrid porque ha sido una semana sin partido. Rubén de la Red, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Se le da raro, eh, al Madrid, yo creo, esto. Bueno, es lo que tiene, ¿no? Al final puede preparar bien los partidos y hoy va a tener enfrente a un equipo, un señor equipo, ¿no? Que ya ha hecho grandes partidos en estadios cuando ha salido y sobre todo también en su propio estadio, ¿no? Un sistema, bueno, que no es muy habitual en Liga. Este año lo hemos visto en más equipos, yo creo que gracias a la buena actuación del Girona con ese sistema y al final un equipo humilde que está, yo creo, siendo la revelación, ¿no? Con la oportunidad de ponerse por encima del Villarreal, no, del Sevilla. Del Sevilla, efectivamente. Fíjate, ¿no? La temporada que está haciendo el Girona. Cuentas pendientes después de ese partido de ida donde el Girona fue capaz de ponerse al Real Madrid, además jugando un gran partido. Seguramente esto estará en la mente del equipo blanco que afronta la fase decisiva de la temporada donde va a jugar esos cuartos de final con la Juventus de Turín. Luego me cuenta Rubén qué te parece el emparejamiento, qué te parecen las posibilidades del equipo blanco frente a la Juve. Pero, bueno, ahora toca Liga, ahora toca la versión del campeonato liguero donde el Madrid pues tiene también sus objetivos. Ya no tanto, o parece cuando menos imposible, alcanzar al FC Barcelona 75, pero sí pelear por esa segunda plaza, por ejemplo, que ha dejado hoy abierta el Atlético de Madrid. Con la ausencia hoy de Sergio Ramos, le ha dado descanso a Zinedine Zidane, hoy tenía a todos los hombres disponibles. Se ha quedado fuera Ceballos de la lista, se ha quedado fuera Borja Mayoral, se ha quedado fuera Marcos Llorente. Tiene mucho donde elegir el Real Madrid y ahora comentaremos mientras hablan los presidentes del Figeli y Florentino Pérez esa alineación del Real Madrid porque hay nombres muy importantes que se quedan hoy en el banquillo del equipo madridista. Repasamos el once del Real Madrid, el once del equipo blanco. Zinedine Zidane decide que hoy salgan al terreno de juego Keylor Navas en la portería. Dani Carvajal en el lateral derecho, Marcelo en el lateral izquierdo. Los centrales van a ser Rafa Baran y Nacho en el centro del campo. Cuatro hombres, Kroos Kovacic, los extremos de moda. Lucas Vázquez, Marco Asensio, pareja de ataque, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Sí, como tú bien dices, el último día, la semana pasada contra Leibar, jugaron Casemiro, Modric, Kroos Eich con el centro del campo, con Bale y Cristiano, pues hoy, bueno, el banquillo que tiene el Real Madrid es un banquillo de lujo, ¿no? Hoy vuelve a la titularidad Asensio en la de izquierdo, Lucas en el lado derecho, Kovacic en el centro del campo. Kovacic es un jugador que sin hacer ruido al final acumula muchos partidos, ¿no? Es el jugador de confianza también, yo creo que decide Zinedine en ese centro del campo. Y entra Nacho por Sergio Ramos, ¿no? Que le va a dar descanso. La buena noticia es que Baran se marchó lesionado en Ipurua, hoy, pues bueno, estaría en un titular. Jesús Gilmanzano es el árbitro del partido, once del Girona, sale con lo mejor que tiene Pablo Machín Bono. En el marco los tres centrales con Arramayo, Juan P. Bernardo, que por cierto vuelve con la selección colombiana, Máfeo y Mojica en las bandas, Graney, Pera Pons, Borja García, Portu, uno de los futbolistas de la temporada, y Cristian Estuani. Sí, aquí no hay variaciones. Aquí es el equipo fijo de su entrenador y como bien hace, no hace ningún tipo de rotación, ni da descanso. Va por todas en el Santiago Bernabéu y también es un premio, ¿no? A los jugadores, sobre todo a la base del equipo donde está haciendo una gran campaña. Y hoy tiene la oportunidad de enfrentarse a un Real Madrid e intentar ganarlo en el Bernabéu. Sin complejos el Girona, ¿quién lo iba a decir antes de empezar la temporada? Juegan el cuarto y el séptimo de la clasificación en este momento. Así es como están clasificados los dos equipos en la liga. Se va a iniciar el encuentro con pelota que va a mover el Girona. Ahí vemos al gran capitán del Girona, Agraney. Quedará a la izquierda el Real Madrid. A la derecha lo va a hacer el equipo genundense. Va a dar la orden Gil Manzano para que empiece el encuentro en el Santiago Bernabéu. Ya hay fútbol en la Casa Blanca. En el balón Borja García se la devuelve Granay. Entrega Borja García para Bernardo. El toque hacia Granay, la baja con el pecho. Descarga Borja García para Mojica. Le dice Machín que vaya hacia adelante y eso hace Mojica. Mojica que no necesita muchas excusas para poner ese balón. Ya el sprint hacia adelante del lateral izquierdo largo del Girona. Ese balón demasiado fuerte. No puede llegar Pablo Mafeo. Los dos laterales del Girona llegando a línea de fondo nada más empezar el partido. Esto es etiqueta Medell Girona. Corta Nacho. Entrega para Marcelo. Primera pelota para el Real Madrid. La busca el largo Marcelo. Ningún problema para el control de Juanpe. La tiene el central izquierdo del Girona. Envía para Mojica. Presiona Lucas Vázquez. Bonito duelo el que vamos a vivir en esa banda. Mojica contra dos hombres poderosísimos como Dani Carvajal y Lucas. Rafa Barán en el salto con Estuani. La ganó el uruguayo pero después Nacho. Terminó controlando. Es Marcelo ante la presión de Pablo Mafeo el que cede a Keylor Navas. Tiene la pelota Rafa Barán. Entrega para Toni Kroos. Primer pase de inicio de juego del alemán. Karim Benzema. La suelta para Carvajal. A la carrera de Lucas Vázquez. Pon el pie Mojica. Mete el pie Graney. Llega en segunda línea Mateo Kovacic. Es Marco Asensio el que maneja en medio campo. Cristiano la deja de cara para Kroos. Apertura del alemán. Recibe Lucas Vázquez. Encarando por dentro el gallego. Va Lucas. Marco Asensio. Incorporación de Marcelo. Ataca al Real Madrid. Marcelo y Mafeo. Marco Asensio. Dejando la pelota para Toni Kroos. Posesión larga ahora del equipo blanco. Con paciencia Marco Asensio. Asensio centra. La pega en Mafeo. Va a recuperar Estuani para el Girona. Cuidado la salida. La contra de Portu. Aquí está el velocista. Aquí está Portu ante Nacho. Portu que se marcha. Tiene la ayuda de Kovacic. Ahí está Portu. Se deja un poquito la pelota atrás. Portu difícil salida. Vamos a ver cómo lo puede hacer Portu. Portu sigue con el balón. Y acabó ya encontrándose en un callejón. Sin posibilidad de poner el centro. Además ahí ha tenido la buena cobertura de Kovacic. Kovacic, ¿no? La buena ayuda. Lo que normalmente hace Casemiro. Lo hace Kovacic muy bien también. Ese trabajo defensivo junto a Kroos. Kroos quizá viene a recibir un poquito más para esa salida de balón. Pero ya te digo, que Mateo Kovacic hace un gran trabajo en el centro del campo. Lota para Toni Kroos. Recibe Marco Asensio. Viene con libertad por dentro. De nuevo con Lucas Vázquez. Kovacic. Toni Kroos. Espera el Girona. Sigue Toni Kroos. Pisa el esférico. Viene a recibir Karim Benzema. Se quiere asociar con Marco Asensio. Devolución para el francés. Benzema la metía para Cristiano. Cortó Mojica que luego se desequilibra. Aún así se la puede llevar Borja García para el Girona. Mojica. Mojica. Se duerme. Se la quita la atención a Asensio. Asensio en la frontal. Asensio. Falta peligrosísima. La acaba de cometer Alex Granel sobre Asensio después de una pérdida de balón que además provoca esa bronca de Granel a Mojica. Es que es una pérdida por dudar. Aquí lo vemos. Se queda mirando. No sabe qué hacer. Vemos ahí como duda. Al final llega Cristiano Ronaldo y lo obliga a perder ese balón. Muy bien Marco Asensio en esa diagonal. Veremos a ver si Cristiano Ronaldo la tira o se la deja Marco. Es una buena zona para el zurdo. Hoy no está Gareth Bale en el once inicial que hubiera sido también un buen lanzador. Se admiten apuestas pero el 80 o el 90 dirían que la va a tirar Cristiano Ronaldo. Vamos a ver si el otro 10% son los que tienen razón. Ahí va Cristiano Ronaldo. Tira Cristiano a córner Bono reventando la pelota el portugués al lado del portero. Se mantiene firme con la mano dura como debe Bono, el portero del Girona. Sí, además ese balón iba fuerte. Ha tenido que sacar una buena mano el portero del Girona. Tiro de esquina para el Real Madrid. Lo va a ejecutar Toni Kroos. El balón de Kroos despeja Mojica. Baran en el salto. Va a sacar la pelota con Arramayo. Exquisito el control de Borja García. Recorta ante Lucas Vázquez. Seguirá jugando el Girona. Bueno, un Borja García que vuelve también a jugar contra el Real Madrid. Equipo al que perteneció. Golista de mucha clase. Saca Mojica. Golpea a Granéis. Se equivoca. Se la regala a Lucas. Se enfada a Pablo Machín. Entrega a Lucas para Cristiano. Cristiano Ronaldo. Antes Ramallo la deja para Kroos. Karim Benzema. Se incorpora Marcelo. Se va imponiendo poco a poco el Madrid. Lucas Vázquez en el área. Centra. Lucas pega la pelota en Ramallo y bloca Bono. Estos primeros minutos donde intenta someter el Madrid al Girona en su propia parcela. Sí, además está presionando muy bien. Estamos viendo que no solamente es que ha salido intenso. No solamente quiere buscar la portería de Bono, sino que también vemos cómo aprieta y rápidamente recupera para hacerse dueño del balón. La tiene Dani Carvajal. Envía por dentro para Kroos. Controla Marco Asensio. Asensio manejando la pelota con la pierna izquierda. Envía para Marcelo. Marcelo con el exterior para Marco Asensio. De nuevo Marcelo. Deja correr la pelota Nacho. Entreca para Varane. Entrando en campo del Girona. Dani Carvajal. Karim Benzema. Carvajal para Kroos. Kroos buscando compañía. Buscando alguien que le dé una salida. Es Carvajal el que la tiene en la derecha. Marco Asensio que está viniendo a jugar mucho por dentro. Sí, está abandonando la banda para meterse al centro. Intenta generar ahí la superioridad. Pero digo que Marcelo no está ocupando una zona muy alta. Y no le está dando amplitud por ese lado izquierdo. Detalle técnico de Cristiano Ronaldo. Kroos para Lucas Vázquez. Lucas para Mateo Kovacic. Ahí está de nuevo Cristiano. Entrega para Marco Asensio. Pega el pelotazo Bernardo. Le cae a Benzema. Lucas Vázquez rompiendo. Lucas para Bono. Clarísima la que ha tenido Lucas Vázquez. Le cayó la pelota. Al 17 del Real Madrid. Y bueno que está siendo determinante para que el partido esté a estas alturas con 0-0. Sí, sí, sí. La ha hecho muy bien ahí. Una buena jugada, una buena recuperación. Como es interna a Lucas Vázquez por el centro. Hablabas de Asensio que abandonaba la zona central. Es que Lucas también está metido muy por el medio. Un buen control. Y luego la definición no le dio el interior para colocarla bien. No, aún así ya se le había adivinado el portero del Girona. Quiere más el Madrid. Mateo Kovacic. Marco Asensio. De nuevo Kovacic. Jugando bien el Madrid en este arranque. Marcelo va a poner el centro. Marcelo buscando Asensio. Chocan los dos hombres del Girona. Despeja Mojica a Chica Agua. Como puede el Girona. Varane para Toni Kroos. De nuevo Rafael Varane. Pisa la pelota al francés. Entrega para Nacho. Recibe Marcelo. La marca es de Pablo Mafeo. Marcelo. Qué buena pelota. Mete para Karim Benzema. Aquí en su perfil favorito. Benzema por dentro. Cristiano. Cristiano. Y Bernardo saque de esquina para un buen Real Madrid en el Bernabéu. Ha salido muy fuerte. Ha salido para intentar dominar. Para intentar llegar. Ha tenido dos oportunidades muy buenas. La falta de Cristiano y esta internada de Lucas Vázquez. Bueno. Buscando el primer tanto. Lo va a intentar también aquí en este balón parado. Ejecutará Toni Kroos. Lanza el alemán. La pone Kroos. Balón cerrado. Falta de Cristiano. Falta de Cristiano. Cuando llegaba al remate. Empujón sobre Jonar Ramallo. Y falta favorable al Girona. Esa conversación con Gil Manzano del Portugués. Esta es de nuevo el pase es bueno de Benzema. Bono se la juega. Sí. No, no. Se la juega a un lado y acierta. Le había adivinado perfectamente. Aún así yo creo que le faltó un poquito de dirección. Ese balón va muy centrado. Golpea Bono. Resbalón incluido. Control de Cristiano Stuani. Pera Pons. Jonar Ramallo. Retrasa el central del Girona para Bono. Juega este con Juan P. Presión muy alta del Real Madrid que no quiere dejar jugar al Girona. Mójica. Bernardo. Ahí va a buscar Dani Carvajal. Despeja el defensa del Girona. Stuani la deja de cara para Borja García. De nuevo Cristiano Stuani. Suelta la pelota Stuani. Para Pera Pons. Aquí en banda derecha Pablo Mafeo. Mafeo que puede poner el centro. La pone Mafeo segundo palo. Es un buen balón con toda la Borja García. Borja que va a tirar. Despeja Keylor con las dos manos. El tiro centrado pero muy duro de Borja García. Sí. Ahí ha desviado bien. Ha desviado bien Keylor Navas. ¿No? Hay que hacer mención a algo, Alberto. Sí, sí, sí. Porque ahí veíamos en ese fondo como el Bernabéu ha querido recordar al pequeño Gabriel. La historia, bueno, yo creo que ya la conocen prácticamente todos. Historia con triste final, desgraciadamente, el fallecimiento de este pequeño. Y como siempre decimos, el abrazo enorme para toda la familia que lo está pasando muy mal. Cristiano Ronaldo en el área, Cristiano en cara, Cristiano centra, Benzema, Lucas, mete el piebono. No había fuera de juego. Corner para el Real Madrid. Otra vez, otra vez Cristiano, Lucas metiéndose por el centro, Benzema recibiendo. Ahí, primero se la quita, ¿no? Porque estaba bien Lucas, pero luego hace una buena jugada. Joaquín, cross, cross, Cristiano. Gol, 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 gol de Cristiano. Gol, gol, gol de Cristiano Ronaldo. Empezó eléctrico el partido. Empezó el Madrid queriendo imponer su ley. El balón no entraba y cuando el balón tiene que entrar hay que llamar al 7. Y el 7 es Cristiano Ronaldo. Marca el portugués en el Bernabéu. Real Madrid 1, Girona 0. Sí, es que la salida que ha tenido el Real Madrid ha sido espectacular, ¿no? Para intentar mandar desde el primer minuto, generar llegada tras llegada Y ahora vemos, ¿no? Un buen córner, dos para dos Donde yo creo que se le ha puesto muy fácil el Girona, ¿no? Se le ha puesto muy fácil Cristiano Ronaldo totalmente solo Un pase atrás de Toni Kroos, sin ningún tipo de marcaje Y luego define muy bien buscando el tiro cruzado Primer gol del Real Madrid, ese córner en corto Despiste tremendo del Girona Primero en el córner en corto Y luego Cristiano, como tiene cuatro hombres en Girona Muy hundidos, dejando ese punto de penalti a Cristiano Además es que no había jugadores para finalizar, ¿no? No había jugadores para rematar Que incluso yo creo que no le había dado tiempo a subir ni siquiera a Varane Que es un jugador que en el córner, porque han sacado muy rápido ese córner de Toni Kroos con Marcelo Números tremendos de Cristiano Ronaldo en la segunda vuelta Juan Mojica, balón para Grané y quiere reaccionar el Girona Borja García, dejando el balón de cara para Juanpe Juanpe abriendo el balón, manda a derecha para Pablo Mafeo Controla Mafeo ante Marcelo Encarando Mafeo Puede centrarlo, hace con la pierna izquierda Cristian Estuani que intenta rematar, despeja Dani Carvajal La Baja Mojica ante Lucas Vázquez, metió el pie El Internacional Español, llamado por Julen Lopetegui Al igual que Marco Asensio Todo Asensio parece más seguro Lucas jugándose Están en el Mundial de Rusia Habíamos dejado pendiente también hablar un poco de esa eliminatoria contra la Juve ¿Qué te parece el emparejamiento? Bueno, yo creo que para el Madrid Al final ha sido un buen emparejamiento Yo creo que con la Juventus de Turín Pues ya ha tenido esa experiencia Es un gran equipo Es un gran equipo Pero yo creo que teniendo la vuelta en casa también es importante Yo creo que, bueno, no es un... Es que ahora los equipos todos son buenos con los que te vas a enfrentar Pero bueno, la baja de Chiellini La baja de Panic Al final tiene dos bajas importantes La Liga parece que está prácticamente... Bueno, el otro día pincharon en Liga a la Juventus Parece que sí que van a volver a quedar campeones O por lo menos ahora mismo están en primera posición Yo creo que el Madrid, la Champions, se convierte y se transforma O sea que da igual el equipo que hubiese tocado Bueno, me ha dicho antes Luque Que para él el favorito en la Champions Espera primero la jugada y ahora te cuento Lucas Vázquez buscaba a Cristiano fuera de juego Yo creo que me ha dicho Luque antes en el partido del Barça Que para él el favorito para ganar la Champions es el Barça ¿Cuál es para ti? Para mí... Opción a réplica A ver, el Madrid yo creo que siempre va a estar ahí, ¿no? Las eliminatorias... Hemos visto que frente al PSG El favorito era el PSG Porque el Madrid en Liga, fíjate los números que tenía Y lo ha arrasado, ¿no? Lo ha pasado por encima Yo creo que esta competición al Real Madrid se da muy bien Además, ya he dicho, se transforma en un gigante Entonces el Madrid siempre favorito en la Champions Para mí Luego, pues bueno, tienes el City de Guardiola Tienes el FC Barcelona, el Bayern de Múnich Veremos lo que pasa en la mejor competición del mundo En la Champions 14 primera par de Estadio Santiago Bernabéu Cristiano Ronaldo abierto el marcador para el Real Madrid Ataca el Girona Busca la reacción el equipo de Pablo Machín Mojica peleando ante Dani Carvajal Mojica en la línea de fondo El centro de Mojica es buenísimo Al segundo palo, el remate fuera ¡Qué ocasión de Portu! ¡Qué ocasión del Girona! El centro espectacular de Mojica Era dificilísimo sacar ese balón ahí Con lo forzado que estaba Llega muy agresivo Portu Adelantándose a Marcelo Es muy clara la ocasión para el Girona Sí, ahí hace un buen remate Un poco forzado yo creo que ahí Marcelo le mete un poquito el cuerpo Y hace que no esté todo lo cómodo posible Pero con lo bajito que es Portu Cómo ha saltado y cómo ha cabeceado ¡Qué bonito este inicio de partido! 15 en el Bernabéu Balón para Marco Asensio Suelta la pelota hacia Rafa Varane Recibe Dani Carvajal de nuevo el francés Toni Kroos hoy ejerciendo de Casemiro Asensio Carvajal Otra vez Marco Asensio Que está jugando Bueno, de todo menos en la banda izquierda Está muy liberado el Mallorquin Es que en ataque cuando tiene el balón Fíjate ahora, ¿no? Donde está Benzema en el centro del campo Cristiano Ronaldo en la banda izquierda Luka Vázquez por dentro Mira cómo recibe Cristiano Espera que está en el área Cristiano Cristiano que puede armar el tiro Cristiano fuera Cristiano que tenía alguna opción en el centro quizá para jugar con algún compañero La quiso acabar él Pegó muy duro pero se le ha ido bastante lejos Pero está haciendo mucho daño el Madrid en ataque Es que esa movilidad permite que el Girona no tenga referencias No sepa cada jugador a quién cubrir Sino buscar el de la zona Pero al tener esa movilidad pues es más complicado, ¿no? Y ahí ha hecho muy bien Cristiano Ronaldo abriéndose a banda El Girona está jugando con tres centrales Entre el central y el carrilero Hay un espacio que es donde lo ha ocupado ahora mismo Cristiano Saque de puerta golpea Bono La pelea Y la acaba ganando Pablo Maceo Kovacic con el pecho para Toni Kroos Baran Dani Carvajal Adelanta el balón Carvajal para Lucas Mateo Kovacic aprieta y le roba el balón Stuani Controla Portu El Girona llega con bastante gente Portu La pared de nuevo para que reciba Portu con Pera Pons Borja García en el área Centra Borja García con la izquierda No llega Stuani Marcelo a córner Ojo con el Girona, ¿eh? Porque el Girona cuando tiene el balón Lo que hace tiene sentido La verdad que en defensa está sufriendo Pero Cuando llega, llega con gente Llega con los hombres de las bandas muy al fondo Tiene ese hombre entre líneas Borja García Con calidad Portu, la movilidad Bueno, tiene armas Este Girona Tiro de esquina para el equipo de Pablo Machín Acude Borja García al lanzamiento Bernardo Quizá el hombre más poderoso Juego aéreo junto a Cristian Stuani Bueno, será ahora sí Esto es más habitual Alex Graney Si es que no juega en corto ¿Qué es lo que hace? Graney para Borja Borja centra con la izquierda Balón pasado Y hay ahí una caída Está reclamando un jugador del Girona Es Cristian Stuani En la acción con Dani Carvajal Que le dice que no Ahí discutían en la distancia Bueno Uno intenta ganar ese balón El otro intenta defenderlo Y Gil Manzano que nada indicó Marcelo Saca al Real Madrid Pelota larga de Marcelo Cristiano volcándose mucho a este perfil Cristiano ante Jonar Ramallo Amaga Cristiano El recorte del portugués Suelta para Asensio Marcelo En la frontal del área Cae Marcelo No indica nada Gil Manzano Marco Asensio Toni Kroos Varane Fíjese donde ha llegado El central francés Fíjate Es que por delante del balón Están todos los demás Menos Keylor 21 jugadores En campo de Girona Pelota excelente para Benzema Controla el francés Benzema La línea de fondo Centro atrás de Benzema Lo tiene que despejar Juanpe Y ahora pelea Mojica Con Benzema Que soltó el brazo Pero no indica nada Gil Manzano Karim Benzema Benzema Busca ese balón Filtrado para Kovacic Ha cortado Pera Pons Fado de Mojica Y ahora el Real Madrid Presionando muy alto Robando Mateo Kovacic Bueno el Madrid Ha salido Yo creo que También un poco escocido Por el partido de ida Quiere imponer Al Girona su ley Si bueno Yo creo que es por el buen estado Que está ahora mismo El Real Madrid Ojo Asensio El paso de Marcelo Asensio Muy flojito El tiro para Bono Ahora el Madrid está bien Está bien dentro de poco Ya pues bueno Es el último partido Donde está el parón de selecciones En liga ha cogido Una muy buena racha De partidos ganados Se está acercando Al Atlético de Madrid Que es el segundo clasificado Y sobre todo Pues también está Acercándose la Champions Como dices ¿No? Ya Estamos en marzo Aquí ya No puedes perdonar No puedes perdonar Nada Sino todo lo contrario ¿No? Tienes que aumentar Aumentar la marcha Y no Y no parar Esta es la acción repetida Pongando muchísimo balón El Mallorquin Y aquí Palomachín Enfadado Pidiendo falta Que acaba Indicando el árbitro De Carvajal Sobre Mojica Y antes había reclamado Otra El jugador colombiano Y aquí La acabó indicando El árbitro Por ese uso Del brazo Del lateral De Leganes La pone en movimiento Juanpe Al lado contrario Buscando a Paloma Feo En el salto Ganando a Marcelo Nacho con Portu Se adelanta Nacho Es un bonito emparejamiento Porque Nacho va a salir Muchas veces En la búsqueda de Portu Son muy rápidos los dos Además Portu te exige mucho Es un jugador Que es muy eléctrico Es un jugador Que además Tiene mucho descaro Es un jugador Que te encara Que te intenta regatear Que te salta por arriba Es un jugador Muy incómodo Para la defensa del Madrid Temporadón De Cristian Portugués Tenía esa ilusión De ir con Lopetegui Él no ha entrado en la lista Todos no caben Carbajal Toni Kroos Conduce la pelota Al alemán Kroos Para Mateo Kovacic Marco Asensio Marcelo Nacho Para Kroos Entrega una buena pelota Para Mateo Kovacic Recibe Lucas Vázquez Lucas para Cristiano Ronaldo Le pega la pelota Del tacón Pero sigue el portugués Con el esférico Lucas sentado en el perfil contrario La quiere poner Con rosquita Muy centrado Muy flojo Atrapa con seguridad Bono Ya la quiere jugar Pero esta es una muestra más De lo que estamos comentando Lucas ahora apareciendo por la izquierda Asensio por dentro Benzema antes Le veíamos Le veíamos por derecha Bueno lo que decías Cuando el equipo tiene el balón Hay libertad para moverse Totalmente Totalmente De libertad Y luego en defensa A trabajar Saben perfectamente Tanto Asensio como Lucas Que son los dos jugadores Que tienen que venir a ayudar En ese 4-4-2 Y ya está Cuidado porque Toni Kroos Puede tirar Mete el pase para Lucas Vázquez Tira Lucas Estaba en fuera de juego Hay que verlo Dice Cristiano Que no Pero el que manda Es el asistente Y veremos si ha acertado Amaga el pase Está Mójica aquí No parece Ahora que difícil para el asistente Hay dos jugadores del Madrid Que están tapando Benzema y Cristiano Por delante de Lucas Efectivamente Que tapan Tapan esa visión A ver si luego podemos tirar Una línea Pero me da la sensación De que Lucas No estaba fuera de juego Golpea Bernardo Tenta recibir Portu Se adelanta Marcelo Varane Saca ese balón Contola Pera Pons Le necesita a su equipo No está tocando mucho balón Pera Pons en este inicio Mójica Acelerando Exigiendo a Carvajal Sigue Mójica Es duelo precioso Entre Mójica y Carvajal Sigue Mójica Y se acaba marchando El solo fuera del campo Bueno y Carvajal No va a dar un paso atrás Tético gladiador El lateral derecho De la selección española Acá Dani Carvajal Lucas Vázquez Dejando el balón Para Mateo Kovacic Las faltas de Cristian Estuani 23 primera parte En el Santiago Bernabéu Cristiano Ronaldo Ha marcado para el Madrid Esa es la ventaja Que ahora mismo Tiene el equipo de Zidane En el electrónico Cross Marchándose con facilidad De Cristian Estuani Filtrando para Karim Benzema Cristiano La va a perder Ante Maffeo Picándola para Porto Porto con Nacho Atento el central del Real Madrid Que cede ya para jugar con Keylor Toni Kroos Mateo Kovacic Balón para Dani Carvajal Le va a perseguir Borja García Lucas Vázquez Carvajal Para Rafa Varane El balón En líneas generales Está siendo del Madrid El Madrid está siendo Muy superior Al Girona Desde el minuto uno Además Ha salido con un convencimiento De imponerse Tremendo Y lo ha conseguido Y al final Ha tenido la recompensa Con ese tanto De Cristiano Ronaldo Pero ya te digo El Madrid Tiene el partido Totalmente controlado Girona apenas Se ha acercado A portería de Keylor En dos acciones De contragolpe Dos acciones De tiro lejano Y de momento El Madrid está Adoñándose del partido La de Porto Que fue la más clara Ese remate de cabeza Cuidado que va Lucas Vázquez Recupera el Girona Mojica para Perapons Borja García Borja García Quiere ir por dentro Que bien lo ha hecho Borja García Para Cristian Estuani Estuani la devuelve Para Borja Ojo porque la pedía Porto Pero prefiere Abrir a la derecha Para Pablo Maffeo Llega el lateral Del Girona Maffeo Se encuentra En la frontal del área La tiene que dejar Para Lise Grané Cambio de juego De Grané Buscando a Borja García Puede centrar Prefiere entregar Para Mojica Este sí que va a ponerle El centro Mojica Segundo palo Marcelo Otra vez a córner No quiere problemas El brasileño Por si acaso Lo que está en la espalda No le convence Tiro de esquina Para el equipo catalán Veremos Si esta vez Vuelve a sacar En corto Grané Para Borja García Partido abierto Tan solo 1-0 Para el Real Madrid El Girona queriendo También Decir cosas En este partido Ahí están todos los jugadores Ha remolinado Sobre el punto de penalti Lanza el córner Borja García Despega Cristiano Ronaldo La saca Lucas Vázquez Le pega a Mojica Pero sigue Lucas Con el balón Amaga Lucas Da la pelota en Mojica Y es saque de puerta Para el Madrid Con 26 En el estadio Santiago Bernabéu El 1-0 Y ahí está esa raya Que demuestra que Lucas No está en fuera de juego No, no parece que esté en fuera de juego Pero es que es muy difícil de verlo Porque está Cristiano Ronaldo Y Benzema por delante Benzema para Mateo Kovacic Se la deja atrás del croata Se encuentra después con Bernardo Con Juanpe Era Kovacic el que entregaba para Cross Marco Asensio Karim Benzema Recupera el Girona Peera Pons Salida a la contra del equipo De Machin Portu Tiene que frenarse Hay más hombres del Real Madrid Portu entrega bien por dentro Para Aris Graney Vía el capitán Borja García Mojica Se repliega ya el Real Madrid Un buen equilibrio Ese 4-4-2 Que tan buenos resultados Le está dando en este tramo de temporada Al Madrid Con los dos extremos Con Lucas y Asensio Los dos en la convocatoria De Juren Lopetegui La baja Pablo Mafeo Peera Pons Mafeo Picando la pelota para Portu Tiene muy encima Nacho Aparece Marcelo Sobre la línea de fondo Marcelo Qué manera de sacarla para Nacho Errora en la salida Cuidado a Portu Portu en el área Portu se marcha Portu ante Keylor Navas Ojo porque el balón no sale todavía Portu Carvajal Le carga falta Sí Ya lo hablamos la semana pasada Con Carvajal Él siempre va a máximo velocidad No es capaz de frenar Y aquí atropella a Portu Cometiendo una falta Bueno la que ha tenido Portu Ese robo Cómo acelera Portu Y la tiene Pero le pega de puntera Yo creo Sí Le pega de puntera Y no le coge dirección portería De hecho Ese balón va en línea recta ¿No? Sin duda El hombre más peligroso En el ataque de Girona Portu Impresionante temporada La que se está marcando Falta que va a poner En movimiento Grané Ahí ven ese marcaje Bernardo Banan Gran duelo Gran duelo aéreo Grané Para un cabeceador Como es Cristian Estuani Llega con todo el uruguayo Empata el partido En el Bernabéu Real Madrid 1 Girona 1 Sí Un golazo Primero el centro El balón es buenísimo El centro de Grané Es buenísimo Se la pone perfectamente Al movimiento de Estuani Que incomprensiblemente Está totalmente solo Para rematar Yo creo que la marca Es de Carvajal Si hay un bloqueo Veremos a ver Porque no lo hemos podido apreciar Pero va totalmente solo Y el remate Es francamente bueno Lo pone Donde hay que no puede llegar No puede hacer nada No nos iba a dar por vencido Tan pronto Ni mucho menos el Girona 29 en el Bernabéu 1-1 en el marcador Y lo que nos queda Tiene una pinta extraordinaria Corta Bernardo Balón para Borja García Borja para Mojica Va a intentar llegar el colombiano Se tira al suelo Carvajal Se la lleva Mojica Se queja Carvajal de un golpe Con el brazo Que le va a costar A Yocan Mojica La cartulina amarilla Protestas de Estuani Protestas de Alex Granes Y Mojica Que ya tenía la ventaja Porque ya había ganado el balón Parece Entiende al menos el árbitro Que suelta el brazo hacia atrás Y golpea a Dani Carvajal Y aquí en la repetición Salimos de dudas Sí Aquí intenta Bueno Ganar la Ganar posicionamiento ¿No? Intenta Zafarse ¿No? De Carvajal Con la mano derecha Y en una de ellas Le impacta en la cara Eso es lo que ha castigado el árbitro Y Mojica que no podrá jugar Contra Contra El Levante Rafa Varane La tiene el Real Madrid Es Toni Kroos Nacho para Rafa Varane Ataca el equipo blanco Está en el campo contrario Para Lucas Vázquez Nuevo Rafa Varane Toni Kroos Para Mateo Kovacic Está apretando Alex Graner Control de Carvajal Cuidado que va por dentro Carvajal Enviaba para Cristiano El taconazo de Karim Benzema Recupera Pera Pons El robo en ataque Del Madrid Benzema Pero estaba en fuera de juego Estaba en fuera de juego Sí Pero fíjate Benzema Busca a Cristiano En vez de dejarse la Asensio de cara ¿No? Buscando siempre el último pase Estaba saliendo además El portugués De esa posición Por eso no pudo Combinar Rafael va a robar Marco Asensio Vamos a ver Pera Pons Mateo Kovacic El que entrega Ahora para Marco Asensio 32 minutos En el Bernabéu Cristiano y Stuani Los goleadores De los dos equipos Poniendo este Uno a uno En el marcador Kovacic Marcelo Vamos a ver Vamos a ver Cómo reacciona El Madrid A este gol A ver cómo le sienta Este tanto Porque es verdad Que el partido Estaba siendo controlado Por el equipo blanco Aunque el Giron había creado Antes del gol Dos buenas ocasiones Por medio de Portu Toni Kroos Marco Asensio Dani Carvajal Carvajal ante Mojica Deja la pelota Carvajal Kroos para Kovacic Cristiano Ronaldo El control A por dentro Quiere marcharse De Alex Grane Y la deja para Kroos Kroos ante Christian Stuani Trabaja Se va el alemán Se va muy bien Cristiano Cristiano que puede Encantillar Tira Cristiano Que difícil era Atrapar ese balón Y lo ha conseguido Con algún problema Pero lo ha conseguido Bono Si Además Le han dejado espacio Vemos como no le ha salido nadie Ha preparado el látigo Y Tiene un grandísimo golpeo Cristiano Ronaldo Desde esa distancia Bono ahí Tapando bien Bueno Un pequeño rechace Pero Con seguridad Seis tiros del Madrid Dos del Girona Cabecea Mojica Control de Borja García Granei Vio para Christian Stuani Buen control El uruguayo Manejando la pelota Vaya temporada Que se está marcando Christian Stuani Mojica para Juanpe Control De Bernardo Juanpe 33 y medio de partido Mojica demasiado fuerte El pase de Juanpe No lo puede amortiguar Se va la pelota Por la línea lateral Balón favorable Al Real Madrid Que ya tiene En su poder Toni Kroos Carvajal Ante Borja García Lapis Adani Carvajal Kroos De primeras Mateo Kovacic Se va de Granei Suelta la pelota Para Marcelo Que no es de los días Que más se está incorporando Poquito en ataque Hemos visto de Marcelo Cristiano precisamente Tiene a su lado a Marcelo Pero prefiere entregar Para Marco Asensio Cuerpeando ahí Con Ramallo Resiste Marco Asensio Y fuerza al menos El saque de banda De hecho todo el juego Del Madrid está siendo interior Hemos visto que Muy poca subida Incluso de Carvajal También, ¿no? Carvajal y Marcelo Están subiendo muy poco Y las mayores internas Están siendo por el centro Lucas Vázquez y Asensio Que se incorporan por dentro Marcelo ante Portu Le presiona Cristian Portugués Nacho para Varane 34 y medio Sigue Varane con la pelota Varane Para Lucas Vázquez Carvajal Toni Kroos Como se ha ido Que control regate Sensacional de Toni Kroos Luego cae Falta La indica Gil Manzano Cayeron dos hombres Cayó Kroos y Lucas Y la que pita el árbitro Es la que le hacen a Kroos Una falta Que es bastante lejana Pero que perfectamente Puede golpear Cristiano Ronaldo Aquí vemos Granei Como se pone En el camino De Toni Kroos Bueno vamos a ver Si Marco Asensio Que también coloca la pelota Tiene alguna opción De disparar Y ahí Kroos Doliéndose después del choque Con Granei Fíjate Esta es la que está alejada Yo creo que es más para Cristiano Ronaldo Que la anterior Incluso golpeó bien Lado del portero Pero Ahora Incluso el golpeo Que tiene Cristiano Puede tirar por encima La barrera Que es capaz de bajar Ese balón Pues vamos a ver Coloca barrera Bono Cristiano Mira la asesina Ahí va Marco Asensio Tira Marco Vaya disparo De Marco Asensio Lo despeja La perfección Bono Buen lanzamiento De Marco Asensio No vamos a descubrir Ahora la calidad Que tiene en el golpeo El mallorquín No pero si esa hubiese sido La anterior Que está más cerca Seguramente hubiese generado Mucho más peligro Y la de Cristiano De esta más distancia Golpeado más fuerte Las dos Han sido buenas faltas Bien lanzadas Portero ha estado muy atento Para espijar los gobalones Está haciendo una buena actuación Bono De momento En este arranque Cristiano Marcelo Atacando el Real Madrid Se defiende El Girona De las acometidas Del equipo blanco Ahora bien Ramallo Ante Marco Asensio Portu El control de Portu Pon el cuerpo Pelean con Mafeo Y Marcelo Y quedó en el suelo El brasileño Y ahí se enredaban Portu y Nacho Este es el tiro De falta de Asensio Responde muy bien Bono No era tan fácil A ver La tiene que parar Pero hay que estar ahí Tiro fuerte Potente De Marco Asensio Qué bien le ha pegado Tiro con mucha fuerza Aprovechó esa fuerza Bono para despejar Asensio con Marcelo Seis paradas Ahí vemos de Bono Por uno Una de Keylor Navas Despeja Borja García Muy hundido Ahora el Girona En su zona defensiva Sale a la carrera Grané Keylor Navas Bueno Ahí con mucha tranquilidad Quizá demasiada Pero Lo pudo solventar Asensio Vuelve a partir De la zona central Asensio Metiendo un buen balo Para Cristiano Ronaldo Fuera de juego Del portugués Bueno esto de Asensio Debe estar hablado Debe estar hablado Y trabajado Porque es que está Partiendo siempre Del medio Y casi no le estamos viendo En banda izquierda Sí está claro Tanto él como Lucas Seguramente tenga la consigna De meterse hacia adentro Buscar esos pasillos interiores Ahí tienes Hay un ligerísimo bloqueo De Juanpe Pero yo creo que ya había perdido La marca Carvajal Sí ahí Carvajal Llega tarde Y ni siquiera le molesta ¿No? Y no molestar a Stuani Eso es Darle mucha ventaja Delantero del Girona Bueno el otro día Veíamos a William José Hacer un gol Desde el lado contrario Muy parecido a este Cabeceando de frente De lleno Con potencia El balón Extraordinario Cabezazo de Cristiano Stuani Balón largo de Bernardo 38 minutos en el Bernabéu Empezó mandando al Madrid Pero el partido está 1-1 Mojica Mojica ante Baran Mojica cambia el ritmo Mojica Centro Vaya balón En el segundo balón No es capaz de llegar Portusi Lo hace Pablo Mafeo No Al final no lo consiguió Esos balones tensos Que pone Mojica Qué veneno llevan Sí Además son balones En los que el portero No puede salir Porque van Van los fuertes Y ahí el El central está superado Un balón Muy bueno La tiene Marco Asensio El partido se ha ido Equilibrando en los últimos minutos El Girona Que sigue queriendo hacer daño Le robó Juanpe A Cristiano Borja García Para Pera Pons Borja García La metía por dentro Pero Asensio Ha metido Con acierto el pie El balón le cae A Keylor Navas Pega ya el portero Costarricense Para Rafa Banan Carvajal Tony Kroos Siempre el primer pase Lo está dando el alemán Lucas Vázquez Marco Asensio Carril abierto para Marcelo Llega el internacional Por la canariña Marcelo para Asensio En este lado izquierdo Lucas Vázquez Asensio para Kroos Primera llegada de Carvajal Prácticamente en el partido Centra Carvajal Balón despejado Kovacic puede armar el tiro Tarda demasiado Balón pegó Juanpe Trabaja Cristian Estuani Que se la lleva Ojo a la contra del Girona Cristian Estuani Él sabe que esto no es lo suyo Ahí en velocidad No se iba a poder marchar Prefiere frenar Luego Pera Pons Ya no puede conectar Con el uruguayo Sí, además Tenía la oportunidad De Portu En la parte superior Pero no ha podido No, le ha cerrado bien El ángulo Y ya al jugar de cara Se pierde esa opción Volve a recibir Lucas Vázquez Que se va de grané Lucas en la frontal Nueva falta de Grané Falta para el Real Madrid Y esta No se la van a quitar A Cristiano Ronaldo El público que pide Pide cartulina amarilla Para Grané La falta es muy clara Ahí Lucas también Haciendo daño En esas zonas intermedias Falta también Bastante lejana Una nueva oportunidad Para el jugador portugués Además la falta Muy centrada Prácticamente Equidistante Respecto a los palos Pone cuatro hombres En la barrera Bono Bueno lo de antes Fue una comedia Para que tirara Asensio Esto no Esto va a ser Un tiro de Cristiano Pega en la barrera Y bloca Bono Aquí sí que no No lo ha pegado También Cristiano Ronaldo Vemos como Iba Muy centrada Pega en Varane Poca altura Sí Pega en Varane O sea Ahora no No ha sido una buena falta Últimos minutos De la primera parte Golpea Bono La va a buscar Portu Ante Marcelo Pone el pie muy arriba Portu Recupera el Real Madrid Nacho Toni Kroos Inicio de juego Del 8 del Real Madrid Toni Kroos Para Lucas Vázquez Intentándolo aquí Por la banda derecha Benzema Lucas Toni Kroos Kroos en banda derecha Para Dani Carvajal Tiene a su lado a Mojica Carvajal Pelota un poco peligrosa Pero Necho estuvo atento Posesión claramente favorable Al Real Madrid Lo que está claro Es que hoy Yo creo que era Era de esperar El Girona No se está desnudando Tanto como en el Camp Nou Por ejemplo Que fue muy arriba No, no, no Y además está Está siendo un bloque Un bloque muy seguro A nivel defensivo Es que el Madrid Ha salido muy fuerte Los primeros 20 minutos Y aún así Se ha mantenido en el partido Aprovecha su oportunidad Ahí en ese saque de córner Y ya te digo Que además el Girona Está bien en el terreno de juego La superioridad la tiene el Madrid La iniciativa la tiene el Madrid El Madrid también está bien Pero está siendo un partido de nivel Como corresponde al séptimo clasificado De la Liga Bernardo Abre a la derecha Para Mafeo Va a cortar Marcelo Pared con Karim Benzema Pero roba Pablo Mafeo Y el murmullo Sobre Karim Benzema Que cae Portu Ahora sí viene con gente El Girona Dos por dos En banda Portu Centra Buscando a Astuani Keylor La deja muerta Despeja a Carvajal Le cae a Mojica Borja García Nuevamente Mojica Mojica La meta Que pase para Pera Pons Que si no Se resbala En el arranque Se queda solo Delante de Keylor Ha estado muy atento Ahí Mateo Kovacs Para hacer La ayuda defensiva Tremendo el pase Que era francamente bueno Pero Kovacs muy atento En esa ayuda Aquí Keylor No sé si es el mejor despeje El que hace el costarricense Últimos segundos De la primera parte En el Bernabéu Portu Para Astuani La marca es de Rafa Banan Y la falta también Falta a favor del Girona Ya es más peligrosa Porque Le va a meter arriba Sube los centrales Sube Juanpe Sube Bernardo Ramallo Astuani Jugadores potentes En el juego aéreo Con un gran lanzador Como Grané Eso probablemente Es lo más importante En este tipo De balones parados Alguien que las ponga También como Grané No solo de dirección Sino de potencia Grané y lanzamiento Y falta en ataque Falta en ataque La ha indicado Gilmanzano Cayó al suelo Carvajal Falta a favor del Real Madrid Mira Carvajal Con Astuani Ahí se enfrenta El lateral de Leganés Cara a cara Con Cristian Astuani Ahí vemos La pugna Entre los dos Y como Gilmanzano Bueno sigue Sigue Carvajal Con Astuani Siguen ahí En la distancia Mandándose saludos Tiene el balón Cristiano Cristiano con mafeo Cristiano en la línea de fondo Recorta Cristiano Ronaldo 45 Se va a acabar la primera parte Despeja Pera Pons La pelota Para Nacho Creo que no ha habido Ningún jugador atendido En el primer tiempo Pues mira Un minuto Cross para Varane Varane entra en capo del Girona Varane para Carvajal Lucas Vázquez Enubodani Carvajal Última acción De la primera parte Para el Madrid En esta posesión Con un Girona esperando Nacho para Toni Cross Cross para Mateo Kovacic Kovacic Karim Benzema La deja de cara para Cross Cross filtrando el balón Para Marco Asensio Asensio para Carvajal Con paciencia Llega al centro de Carvajal Es bueno Cristiano La manda No fuera del estadio Pero casi Intento de chilena Del portugués Que era muy difícil Si Era muy difícil Además Raballo Estaba cerca Y ahí no tiene comodidad Termina la primera parte En el Bernabéu Hemos visto una primera parte Muy entretenida Hemos visto dos muy buenos equipos Empezó mandando al Madrid Empezó ganando Pero este Girona Demuestra Por qué es el equipo Revelación del campeonato Sí, además demuestra Mucha solidez En todo lo que hace Sabe muy bien Cómo defender Cómo tapar los espacios Y luego cómo atacar Cómo salir rápido Al contragolpe Con jugadores Con mucha velocidad Y luego también Aprovechando el balón parado Me ha gustado mucho el Girona Pero yo creo que más El Real Madrid Ha sido más dominador Y ha tenido más oportunidades Nos espera un gran segundo tiempo En el Bernabéu De momento al descanso Real Madrid 1 Cristiano Ronaldo Girona Estuani 1 Tiempo de descanso En el estadio Santiago Bernabéu Seguida van a salir Al terreno de juego Los futbolistas Del Real Madrid Y del Girona Mucha expectación por delante Con lo que vamos a ver En la segunda parte Muy abierto 1-1 Después de un inicio Donde parecía que el Real Madrid Con ese 1-0 Y con el buen fútbol Que estaba haciendo Podría dar un paso De cara a tener controlado El partido En la segunda parte Pues se ha encontrado Con ese tanto Con ese 1-1 Con el que ha llegado Al descanso Y bueno Ahora tiene que solventar Una situación Que no es sencilla Contra un equipo Que estará mejor o peor Pero es muy competitivo Como el Girona Sí, está claro Se ha mantenido vivo En el partido Sobre todo con el inicio Que ha tenido el Real Madrid En la primera mitad Ha sido un Madrid Muy superior al Girona Pero bueno Que al final Se ha mantenido firme Se ha mantenido muy serio Ha tenido también Sus oportunidades Que no han sido muchas Y en un córner Lo ha aprovechado Con un gran cabezazo De Stoani Vuelven al terreno de juego Los futbolistas Del Real Madrid La mirada De Cristiano Ronaldo Algo no le No le gustaba Al portugués No creo que haya cambios En el Real Madrid No me da la sensación Que los vaya a ver Veremos en el Girona Aquí está el 7 Del equipo blanco Ha tenido un par de faltas La otra se la dejó A Marco Asensio Ningún acabó En la portería De Bono Aquí están volviendo Los futbolistas Del Girona Escuchamos Bueno conversaciones No demasiada importancia A ver A ver que cuentan ahí De Stoani Juanpe Bueno Stoani Acabó por cierto La primera parte Con ese pique Con Dani Carvajal Bueno parece que falta El portero Iba a salir Alex Granay Pero alguien ha gritado Que falta Bono Y que por eso hay que esperar Para salir al terreno De juego Bueno vamos a ver Que nos ofrece La segunda parte En principio Y lo lógico sería Que el Real Madrid Siga teniendo la iniciativa Como equipo grande Como equipo además Que juega en casa Aquí los aficionados Del Girona Que han decidido Acompañar a su equipo Viviendo esta luna de miel En primera división Con un estreno soñado Mejor que soñado Para este Girona Impresionante temporada La que está realizando Y como decíamos No se aprecian cambios En ninguno de los dos equipos El Real Madrid Va a poner en movimiento La primera pelota De la segunda parte Estamos deseando Que vuelva el fútbol En el Bernabéu Y disfrutar otra vez De estos Dos fenomenales equipos De fútbol Conversación entre Cristiano Ronaldo Y Jesús Gilmanzano Previa al inicio Del partido Ya está Bono En su portería Ya está el portero Del Girona Esperando Para que se inicie La segunda parte Que ya está en marcha Entrega Karim Benzema Para Kroos En juego El segundo tiempo En el Bernabéu Es Marcelo El que pisa la pelota Busca la pelota En largo corta Juan Arramayo Control de Toni Kroos Dejándola Para Nacho Recibe Rafael Varane Tenga banda derecha Para Dani Carvajal Por delante Lucas Vázquez De cara para Rafa Varane El Madrid En el campo Con Keylor Carvajal Varane Nacho Marcelo Kroos Kovacic Lucas Vázquez Asensio Cristiano Y Benzema Primera falta De la segunda parte La ha cometido El Real Madrid Pido disculpas Carvajal Borja García El Girona Jugando con Bono Ramallo Bernardo Juanpe Mafeo Mojica Grané Perapons Borja Portu Y Estuani Se la lleva Marcelo Marcelo Muy marcado Por Portu El balón Acabó golpeando En el futbolista Del Girona Marco Asensio Deja el balón de cara Para Nacho Primeros compases De la segunda parte Real Madrid Teniendo balón Carvajal Contra la Rafa Varane Viene a pedirla Mateo Kovacic Sigue Varane Con el esférico Entrega para Nacho Casi 60.000 Espectadores En el estadio Santiago Bernabéu Marcelo Con Nacho Viene a recibir Mateo Kovacic Lucas Vázquez De nuevo con Mateo Kovacic Varane Carvajal Dejando otra vez Para Varane Replegado El Girona No tiene ningún problema En que el Madrid Toque y toque la pelota Kovacic Para Cross Ahora busca la pelota Lucas Vázquez De entrega para Kovacic Acumula mucha gente Por dentro del Madrid Lucas para Benzema Vaya pase para Cristiano Cristiano Gol, 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 gol de Cristiano Gol, 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 gol El portugués con ese tiro durísimo Que pega en el larguero Doblete para Cristiano Marca el Madrid, Real Madrid 2 Girona, 1 Sí, muy buena entrada Mateo Kovacic por el medio Lucas Vázquez, Benzema Y otra, qué gran asistencia Cómo le mete el balón entre los dos centrales Y luego la definición es fantástica En carrera, buen desmarque Ante la salida de bonos La tira por arriba, gran gol, gran gol de Cristiano Ronaldo Pero buena jugada colectiva Y además que ha tenido que ser muy veloz Kovacic, Lucas, Benzema Benzema pase muy preciso Entre los dos centrales La definición de Cristiano Ronaldo, maravillosa Cambiando el ritmo de la jugada La jugada Que estaba Con cierta pausa en el inicio Y cuando van llegando a la frontal Aceleración Combinando hombres de gran calidad Y consiguiendo el 2-1 Nada más arrancar el segundo tiempo Para el Real Madrid Ataca el Girona Para reaccionar Pablo Mafeo Mafeo va a poner el centro Mafeo Balón muy cerrado Bloca con seguridad Keylor Telo costarricense Que ya echa el balón para Kroos Veremos como el Girona asimila este nuevo golpe Nacho Saca la pelota Comodamente para Toni Kroos Esta vez la presión del Girona no fue Acompasada Kroos para Marcelo Asensio Toni Kroos Karim Benzema en el control El 9 Abriendo Ciudadán y Carvajal Varane Kovacic Lucas Vázquez Otra vez Mateo Kovacic Carvajal Claro con 2-1 El plan de estar replegadito del Girona Tendrá que cambiar en algún momento Bueno todavía queda mucho partido Acaba de empezar la segunda mitad Está claro que esto seguramente condiciona mucho La charla que haya tenido el entrenador en el descanso Cuidado a Marcelo Por el centro Despeja a Juan P Llega Toni Kroos Marco Asensio Kovacic Devolución para Asensio Asensio la quiere picar para Cristiano Karim Benzema mete el pie mafeo Y le está preguntando al asistente si Benzema estaba habilitado Es córner Sí Y eso es lo que ha pasado Que el fuera de juego era de Cristiano Ronaldo Lo saca ya el Madrid Centra Marcelo Segundo Palo la busca Cristiano Despejó Juan P Lloró que ni siquiera los jugadores de Madrid estaban esperándose Balón Cuidado Dani Carvajal Lucas Vázquez Mateo Kovacic para Nacho Deja el balón para Rafael Varane Varane con Kovacic Seguye la posición de balón el Real Madrid Es Nacho el que la tiene Toni Kroos Para Karim Benzema Control de Benzema Devolución para Marco Asensio Toni Kroos Kovacic entre líneas Acelera Kovacic Llega a la frontal Se equivocan Ese taconazo Recupera Mafeo Espera Pons El que juega con el lateral del Girona Balón para Conar Ramallo A controlar Portu Portu que se quiere ir de Toni Kroos Portu que se iba por el medio Pero Varane Apareció para robar Es Nacho el que busca Marco Asensio La marca es de palo más feo Asensio para Toni Kroos Benzema viene para descargar Buen balón para Dani Carvajal Cristiano apareciendo por la derecha Conducción del portugués Cristiano Ante Mojica Pisadita de fútbol sala Cristiano para Benzema Lucas Vázquez Karim Benzema Dani Carvajal Sigue tocando y tocando el Madrid Lucas para Asensio Asensio se encuentra con Ramallo Que le quita la pelota Intenta salir el Girona Por medio de Pera Pons Mojica y Dani Carvajal Mojica Buen balón para Borja García Grané Pera Pons Nuevamente Grané Que buen balón por dentro para Borja Borja se quiere ir de Toni Kroos Borja buenísima la pelota Y falta en la frontal Muy peligrosa Carvajal sobre Cristiano Stoani Y además vela amarilla Carvajal Bueno llevan todo el partido Carvajal y Stoani Haciéndose amigos Si Veremos a ver la repetición ¿No? Porque el balón también sale Bueno A ver aquí Parece que toca el balón ¿No? Ahí Carvajal Es cierto que va con mucho ímpetu Siempre a la jugada ¿No? Yo creo que eso es lo que le Le penaliza a Carvajal El ir siempre con mucho ímpetu Ni siquiera frenar A la hora del contacto con el rival Porque quizás esa jugada Él pueda tocar el balón Pero también derriba al jugador Carvajal que ve la amarilla Por lo tanto no va a jugar en el Gran Canaria Entre las palmas O lo que es lo mismo Queda limpio para el derbi Frente al Atlético de Madrid Que será el próximo partido Que se va a jugar en el Santiago Bernabéu Y es con la falta Muy peligrosa para el Girona Mojica es quien está al lado del balón También Borja García Coloca barrera Keylor Cuatro hombres Dos del Girona por delante Para que no vea el balón el portero Vamos a ver quién golpea También Granéi Va Mojica Tira arriba Mal Muy desviado el tiro de Mojica Siempre lo decimos Desde tan cerca No es fácil que el balón caiga No Es que tiene mucha precisión Y este es el gol Una gran combinación Por dentro del Real Madrid Han hecho fantásticamente bien todos Tanto Kovacsi Tanto Lucas Benzema Velocidad perfecta Control-pase 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 Muy rápido Para dejársela Que Cristiano Ronaldo Pueda definir Delante del portero Otros dos goles mal Más para Cristiano Insisto Segunda vuelta Excepcional del portugués Repitiendo De manera muy similaiva El patrón de la temporada anterior Donde su primera vuelta Fue discreta Y la segunda vuelta Rompió Rompió en Champions Rompió en Liga Parecido a lo que está pasando En este curso Mojica Borja García Ante Mateo Kovacic La presión y la falta La comete el jugador croata Estamos en el 9 del segundo tiempo En el Bernabéu Real Madrid Que se ha adelantado En el segundo tiempo Muy similares Las faltas De los dos equipos 7 y 8 Y lo estamos viendo Balón profundo Buscando a Pablo Mafeo Le ganan el santo a Marcelo Nacho Se adelanta a Portu Despeja Nacho El balón Lo persigue Y lo gana Pera Pons Ramallo A punto Cristiano De cazar Esa cesión Hacia Bono Es Juanpe El que entrega Para Mojica 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 gana el medio Mojica se lleva puesto A Carvajal Juanpe Corta Rafa Varane La pelea Cristian Estuani Se la llevó Kovacic Toni Kroos Para Asensio Asensio y Lucas Hoy más interiores Que nunca Frega Asensio Para Marcelo Pon el centro Marcelo Cristiano Le quitó La pelota Bernardo Cuando se relamía Para rematar El portugués Sí Era muy buen centro De Marcelo Buscando la rosquita Y ahí estuvo El central Buf Muy solvente Para rozar ese balón Estaba Cristiano Ronaldo Ya ahí preparado Muy bien Bernardo Muy bien el colombiano El cafetero Despejando la esquina Corner para el Real Madrid Lanzamiento de Kroos Cristiano Haciendo el desmarque Desde el punto de penal Desde perdón El área chica Hacia afuera Pide perdón Ramallo Porque le ha ganado En el duelo Cristiano Ronaldo De nuevo Desde otra toma Más arriba El segundo gol Del Real Madrid Pase final De Benzema Es precioso El pase final Es muy bueno Y la definición Yo creo que aún más Porque Bono Sale muy bien Para tapar el espacio Es que tiene Muy poco espacio Sobre todo Por cómo le pega Que le pega fuerte Si me dices que le intenta Hacer un globito Una vaselina Es más entendible Pero pegándole Como le ha pegado De fuerte Tiene una dificultad tremenda Otro gol de Cristiano A pase de Benzema En lo que es En lo que ha quedado El gran argumento De los benzemistas Sus pases de gol Hacia Cristiano Continúa Karim Benzema Benzema entrega Banda derecha Para Cristiano El pase Que quería hacer Casi sin mirar Cortó Mojica Saca la pelota Para Borja García Borja Balón profundo De Borja Para Portu Contra la Cristian Portugués En cara Portu A Nacho Portu Vaya autopase Que le ha hecho Centra Portu Demasiado fuerte Veremos Porque aparecía por ahí Borja Carvajal Que acaba ganando la acción Que competidores Dani Carvajal Y que condiciones tiene también Para poder hacer eso Velocidad Agresividad Inteligencia A la hora de posicionar el cuerpo Calidad también Lo tiene todo Dani Carvajal Cross Cristiano Ronaldo Viene a recibir el portugués En medio campo Hoy Diría que más asociativo Que otras veces Benzema Se equivoca en el pase La regala para Portu Portu Que se equivoca de sitio Fue a buscar a Marcelo Donde ya estaba Cross con Mateo Kovacic Carvajal Devuelve la pelota Para Kovacic 12 minutos Segunda parte Estadio Santiago Bernabéu Doblete de Cristiano 2-1 Real Madrid Girona Kovacic Se estaría poniendo 60 puntos El Madrid Recuperando la tercera plaza Baran Pelota para Nacho Entrega hacia Cross Cross Para Karim Benzema Marcelo A la carrera Benzema Benzema Centra Cristiano La deja para Lucas Golazo Golazo Llega el tercero Del Real Madrid Que bonito Lo ha hecho el equipo blanco Que gran jugada Que generosidad De Cristiano Dejándola de cara Para Lucas Que bien la pone Pegadita al pano Lucas Vázquez Combina Se gusta el Madrid Para el tercero Real Madrid 3-3 Girona 1-1 Que bien Que bonita jugada Como ha trenzado Karim Benzema También en esa pared Con Marcelo Que desmarque hace Buen centro Hacia atrás Y luego como ve Cristiano La llegada de Lucas Para dejarse la perfecta Despacito A su pierna derecha Para que pueda finalizar De primeras Y luego Lucas Lo hace muy bien Con el interior Asegurando el golpeo Poniéndola a un ladito Donde Bono no llega Gran gol del Real Madrid Acciones brillantes Brillantes del equipo blanco Benzema participando en ellas Felicitándose con Marcelo Le está viniendo bien este partido A Karim Benzema Que le vendría mejor si marca Que es la gran asignatura Que tiene Claro Pero bueno Al final Ha hecho Una asistencia Ha participado En esta jugada también Está participando En el juego del equipo Hoy más que nunca Está viniendo muy al centro Del campo a recibir Y es que claro El 9 lo catalogamos De referencia Jugador más adelantado El killer Pero es que El 9 en el Real Madrid No es Karim Benzema Es verdad Pero aún así No, no Está claro Yo mantengo Sus cifras de goles No son para un delantero Del Real Madrid Hay que exigirle más goles Eso es Hay que exigirle más goles 15 minutos Segunda parte Y algo habrá que hablar Ahora de Lucas Vázquez Cómo está el gallego Qué momento de temporada Excepcional de Lucas El Girona No se quiere dar por vencido Centragrane Y ojo a Bernardo Que estaba preparado Para rematar Y quién ha despejado Karim Benzema Ahora ejerciendo de central El francés Ahí Metiendo El pie Ante Bernardo Tiro de esquina Para el Girona Grané En el lanzamiento Dos contra uno Está Lucas Vázquez Cerca Vamos a ver Qué Acaba pasando Pues está entrando Grané Despejando Benzema Como puede Pablo Mafeo Nombre de cierre Espera Pons Verapons retrasando Hacia Bono Y lo que te decía Cómo está Lucas Cómo está Lucas Vázquez Qué momento Dicen lo de derribar la puerta Bueno La ha tirado con todo Para ser titular Bueno Es que Lucas La verdad es que Siempre tiene un rendimiento Muy regular Tiene pocos altibajos Un jugador que Si sale 20 minutos Te desnivela el partido Te genera ocasiones Si sale de titular El trabajo suyo Es inconmensurable Contra Marcelo Balón que pega Mafeo Corner Para el Real Madrid Imponiéndose En la segunda parte Con fútbol combinativo Con mucho fútbol Por dentro Intentando acumular Futbolistas Haciendo daño Al Girona Partido Seguro Muy estudiado Por el equipo blanco Que ha tenido además Una semana para prepararlo Cosa poco habitual Asensio Para Marcelo Marcelo Lo Que acaba de hacer El detalle Para Asensio Cristiano El larguero Nacho 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 El larguero El remate de Nacho Lo que se inventa Marcelo Como si estuvieran En el salón De su casa Esto es lo que Hace para entregar El balón a Asensio El centro es precioso De Marco Asensio Y Nacho Por encima de Ramallo Travesaño Si Como se eleva Bastante bien Ahí Nacho Por encima de Ramallo Luego Hace un buen Remate Que Sabiendo Que Bono Ha hecho una pequeña salida Lo tira por encima Yo creo que si hubiese ido Un poquito a un lado Hubiese sido un golazo tremendo Grandes momentos De fútbol Del Madrid Juega Pera Pons Rompe Pera Pons Se tira al suelo Kovacic Que le quita la pelota Acaba cometiendo falta Pera Pons 17 Segunda parte Tres goles a uno Para el Real Madrid Cross con Kovacic Baran Baran para Nacho Volver al Real Madrid Del parón Para jugar en el Gran Canaria Frente a las palmas Y recibir después Al Atlético de Madrid En el derbi Mientras tanto El Girona Va a recibir al Levante Y Viajará a San Sebastián Para jugar en Anoeta Frente a la Real Sociedad La tiene Marcelo Juega con Marco Asensio Nacho Entrega para Baran Sufriendo el Girona En esta segunda parte Kovacic Con Rafa Baran Otra vez Nacho Recibe Marco Asensio Con sesión Conducción del 20 Del Real Madrid Baran Para Carvajal Busca la ruptura De Marco Asensio Asensio Al espacio Entra en el área Asensio Para Benzema Aquí la tiene Para matar Pero no la mata Y el que lo hace Es Cristiano Ronaldo Cada uno a lo suyo El de los goles Aquí es Cristiano Benzema Completamente Solo La tenía que meter Pero en eso Este año Está negado Y Cristiano Casi como pidiéndole Perdón a Benzema Dice Que la tenía que meter yo Triplete de Cristiano Son 21 Real Madrid 4 Girona 1 Bueno Pues suma y sigue Para Cristiano ¿No? Jugador Está en el momento Justo Ahí Como tú bien dices No Oportunidad Para Benzema Le hace una muy buena mano Bono Saca una tremenda mano Bono Al disparo de Benzema Que no está Este año Pues no está teniendo La fortuna de Caragol Y para eso está Ahí Cristiano Ronaldo Para terminar Ese rechace Que deja Bono Y hacer el hat-trick 21 goles Cristiano Ronaldo Bueno Después de la primera vuelta Que hizo Cristiano Al final Vaya números Del portugués Bueno Que es uno de los atractivos También de la De la temporada Que estábamos hablando Del Pichichi Y ahí está ya Igualando a Luis Suárez El portugués A la caza de Leo Messi 20 minutos Segunda parte Bueno Al final El Real Madrid Tiene tal poderío Ofensivo Que ha liquidado El encuentro En 20 minutos Sí Porque Ha tenido Buenas ocasiones Y lo ha aprovechado Y sigue desatado Despeja El Girona Al final Piensas Que ha hecho mal El Girona Para estar 4-1 Pues No sé si ha hecho Muchas cosas mal Pero que se le ha venido Encima al Madrid Sí Otra vez el Madrid Ha salido en la segunda mitad Como en la primera ¿No? Teniendo el dominio Teniendo La iniciativa Pero ahora Esta vez Con más pegada Se preparaba El Choco Lozano Para entrar en el Girona Mientras sigue el Madrid A lo suyo Y creo que el Madrid No va a parar aquí Marco Asensio Entra en el área Asensio Asensio Tira al suelo Dos futbolistas Recorte de Asensio El centro De Marco Asensio Bueno Clase Por arrobas Para Marco Asensio Yo creo que ahora El Madrid se gusta Está disfrutando Sí, sí Está con mucha confianza Además el resultado Ya es un resultado Abultado Es un resultado importante Y Fue a Porto Después de como se ha ido El descanso Estuani Falta Varane Pues no No indica nada El árbitro Corner Saque de esquina A favor del Girona El balón que metía Porto para Estuani Que parece que estaba En posición correcta Veremos aquí Sí Sí Lo estaba El pase de Porto Y la acción con Varane Caída del Uruguayo El árbitro dice Que no es falta Saque de esquina Para el Girona Que han sido Jugadas muy precisas Del Real Madrid Que al final Han tenido La efectividad Del gol Centra Borja García Gol, 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 gol Gol de Cristian Estuani Gol Del Girona 22 minutos Segunda parte Llega el doblete Del Uruguayo Hoy es día De goleadores En el Bernabéu Centro Segundo palo Marca su gol 17 Ahí es nada Qué cifra De Estuani Real Madrid 4 Girona 2 Sí La verdad es que es una Grandísima marca Para Para Estuani Para el delantero Del Girona Tremenda Tremenda 17 tantos Hoy 2 En el Santiago Bernabéu Y otro en la ida Al Madrid Si no recuerdo mal La temporada De Estuani Un jugador Que viene del español Que venía de que no iba a contar minutos Y fíjate Cómo Cómo cambia Muchas veces El cambiar el destino La confianza El tener los minutos Y el sentirte cómodo Es que ahora mismo Después de Messi Ronaldo Suárez Están Estuani Griezmann Con 17 goles Ahí se ha colado El delantero uruguayo Ojo al error Ahí de Grané Le acaba cayendo el balón De nuevo A Grané Asensio corta Toni Kroos De nuevo Marco Asensio El partido Parece roto La falta de Pera Pons Muy clara sobre Asensio No podía con la potencia Del Mallorquin Y le tuvo que frenar En la carrera Pedían ahí una amarilla Para Pera Pons No lo entienda Si Gil Manzano La falta es evidente Del centrocampista Del Girona Y se va a producir El cambio del Choco Lozano También preparado Doble cambio en el Madrid Gareth Bale Luka Modric Entra el Choco Se va Borja García La sustitución En el Girona Bueno Otra referencia Más arriba Con más velocidad Se va Borja Un jugador con más calidad Más técnico Pero entra más fuerza Y más velocidad Para los contragolpes Falta que va a sacar Toni Kroos La pone el Alemán Despeja la defensa En la frontal Lucas Vázquez Lucas para Kovacic Aparece Dani Carvajal Pone el centro En el área La ventaja es de la defensa De Girona Salto Bernardo Lo hace Pablo Mafeo Y Portu quiere salir A la contra Y pone la moto Portu se va de Marcelo Que potencia Portu se marcha Tiene al Choco Lozano Portu Le entrega para el Choco La ayuda de Toni Kroos Que evita un jugadón De Cristian Portugués Ojo ahí a Kroos Acaba cometiendo Falta Estuani Bueno Cuando arranca Portu Sí Además Tanto Toni Kroos Como creo que ha sido Marcelo No han querido parar Al jugador de Girona Han dejado continuidad Y eso Pues bueno Al final han tenido Una oportunidad De hacer un 2 contra 1 El remate es un tanto extraño De Estuani Pero acaba Consiguiendo el tanto Cuando se va Marco Asensio Es el primero de los que deja El terreno de juego Entra Gareth Bale Y ahora Luka Modric Que va a sustituir A Mateo Kovacic Ese es el cambio Croata por Croata Que te ha parecido la actuación De los dos De Kovacic y de Asensio Bueno Yo creo que la actuación De Kovacic Ha sido muy buena En el centro del campo Al final es un jugador Que no hace ruido Es un jugador Que no llama la atención Pero hace un trabajo Inconmensurable En el centro del campo A nivel defensivo Ha tenido muchas recuperaciones Siempre ha estado bien colocado Y luego a nivel ofensivo No pierde un balón Es que es muy seguro Con balón Y luego Marco Asensio Pues bueno Ha tenido sus Sus galopadas Ha tenido mucha movilidad Mucha participación Y bueno Yo creo que Estos 20 minutos Era para que también Se sumase a la fiesta Que ha tenido el Madrid En ese momento En esos primeros 20 minutos De la segunda mitad Pero no ha podido ser Otro de los que quiere Sumarse a la fiesta Es Bale Primera pelota Que tocaba el Gales Que se le escapó Saca Pablo Mafeo El control de Pera Pons Mafeo Pega la pelota En Gareth Bale Salta Cristiano Ronaldo Pera Pons Luka Modric Primera es para Kroos Marcelo Gareth Bale Para Marcelo Que siempre se inventa Algo nuevo En el repertorio Lucas Vázquez Nacho Varane Viene a recibir Luka Modric La devuelve Otra vez para Rafa Varane Varane Con Modric 26 Segunda parte 4-2 Triplete de Cristiano Ronaldo El otro lo hizo Lucas Vázquez En el Girona Los dos han sido De Cristian Estuani Portu controla la pelota Portu con Nacho Forzando el saque de banda El Girona Que aún cree Aunque Lo tiene muy difícil Bueno Al final Un gol Le puede meter En el partido Quedan 20 minutos Queda mucho Haber recortado Esa distancia Tan temprano De 3 goles A 2 Pues bueno Le sigue dando Esas esperanzas Y de hecho Ahí El entrenador Palomachín Ha intentado Hacer ese cambio De Borja Por Lozano Por eso mismo Para intentar Buscar el tercero Que le acerque Un poquito más A Bueno En los últimos minutos El poder intentar Sacar algo Joja Mujica Pera Pons Posesión para Girona Juanpe Juanpe conduce El balón Abre parte derecha Para Palomafeo Balón complicado Que se va directamente Fuera Ya lo ha puesto en movimiento El Real Madrid Es Marcelo El que entrega para Cross Gareth Bale Muy encima del Portu Bale Cede para Keylor Navas Encima del Cristian Estuani Golpea Keylor Va a recuperar Va a recuperar Juanpe para el Girona El Chocolozano Y Baran Cabecea Baran Y eso se va a ir a Kórner Saque de esquina Y los dos goles De Girona Han venido en acciones Como esta Sí Acciones a Balón parado De Kórner Y ahí es donde Tiene peligro También el Girona No solamente por Estuani Sino también Por los centrales Que suben Sin duda Bernardo Juanpe Ramallo Hay mucho poder Ahora el Chocolozano Hay mucha gente Importante En el juego Aéreo del Girona Grané La va a poner directamente Acudía a Porto Para darle una salida Pero no Va a sacar directamente Al área Grané Quiere sorprender Pues le salió horrible Estas cosas son las que a veces Cuesta entender Cuando un equipo ha hecho Tanto daño En el balón parado ¿Por qué ahora no La vuelves a meter ahí? No Yo creo que La intención era meterla Con el empeine Un poquito plano Segundo palo La entrada de De Creo que era Mójica No sé si va a la frontal O Lozano Sí Mójica Era Mójica No Ramallo Perdón Era Ramallo El jugador que entraba A segundo palo Que hemos visto Que ha tenido que retroceder Y ha querido meter Un balón Con el empeine Lucas No llega Muy largo el balón Bloca Bono Ya juega con Mójica Grané Metiéndola Hacia el Chocolozano El Choco con Grané Y otra vez Delante de Luka Modri Buen primer toque De Mójica Para el Chocolozano El Chocolozano Entrando por el perfil izquierdo Le marca Carvajal Se da la vuelta Lapisa Mójica Mójica Sigue en banda izquierda La combinación con el Choco Lapis de Mójica Por delante Se le fue el balón Al Choco Parece que no Peirapons para Grané Grané Buen balón para Porto De primeras el Chocolozano Se la quiere devolver A Porto Falta Falta peligrosa Sobre el Chocolozano Ex del Barça B Por ejemplo Tenerife Buena falta La que tiene ahora el Girona Para dos posibilidades Centrar Sería lo más lógico O por qué no Intentar disparar a puerta La falta es clara De Carvajal Y este es el saque de banda Vaya saque de banda De Bale Sí Tremendo Enorme potencia Y Aquí Grané Es capaz de cualquier cosa Vamos a ver Qué hace el capitán del Girona Pone cuatro en barrera Keylor Esto significa también Que se vacía un poco más El área Y lo que hace Grané Es centrar Y Keylor muy seguro Blockando Muy atento Saliendo desde atrás Y quiere sacar rápidamente Para Benzema Ojo que viene el Madrid Ojo que viene la contra Cristiano Demasiado fuerte Demasiado fuerte Para Marcelo Bueno ahí va para Lucas Ese balón Pero qué buen control De Benzema En el centro del campo Ahí se le va Se le va el balón a Cristiano Buscando Intentando buscar a Lucas Que también sale muy rápido Buena oportunidad Que ha desperdiciado Ahora el Real Madrid Último cuarto de hora De partido En el Bernabéu Recibe Pablo Mafeo Aplaude Zidane A los suyos Mafeo para Ramallo Avanza unos metros Ramallo Vamos a ver A quién puede encontrar Ramallo Abre banda izquierda Para Mojica En el salto Le gana Carvajal Ahí los dos Otra vez enredados Los dos tienen amarilla Y acaba indicando El árbitro Falta de Mojica Sobre Carvajal De ahí vemos Ese salto A mí no me da la impresión De que haya falta En el salto Cristiano Deja para Modric 31 minutos Ataca al Real Madrid Modric Abriendo banda izquierda Para Marcelo Baila al espacio Se le queda corto El pase a Marcelo Recuperó Mafeo Portu Portu Que se quita de en medio Con demasiada facilidad A Marcelo Se le va a Portu Que te diría Se le está yendo Siempre que quiere Portu a Marcelo Pera Pons Mojica Mojica en cara Mojica ante Carvajal Otra vez se vuelven A ver las caras Mojica se la quiere hacer Cae Mojica Falta de Lucas Vázquez Ahí se queja Del tobillo izquierdo Mojica Y el Girona En pie hasta el final El equipo Sigue atacando Sí Le da en el En el talón Justo ahí Lucas Vázquez Y comete la falta Este es el gol Con el interior Qué bien Como Ahí intenta asegurar Donde Bono No llega Cuarto Fíjate que me ha parecido Que Bono ha estado bien En el día de hoy A pesar de De haber recibido Cuatro goles Sí, sí Nueva Peligrosa falta Para el Girona Al lanzamiento Álex Grané Al capitán Para ponerla en el área Muchísima gente Centra Grané Y despejó Cristiano Ronaldo La busca La busca Mafeo Y Nacho Metió el pie Mafeo Y es falta De Nacho Porque llega Tarde Porque llega Un pelín tarde Es verdad Que no la quiere Hacer Pero el que toca El balón Es Pablo Mafeo Sí Bueno Llega tarde Y llega Primero Mafeo Y de falta Falta peligrosa Bueno Pues tuvo la falta Antes Grané Desde el lado izquierdo Y ahora la tiene Desde el derecho Bueno A base de faltas De balones parados El Girona Está complicándole la vida Al Real Madrid Lanzar a Grané Movimientos en el interior De la área La pone Grané Y que buen balón Que buen balón El remate Fuera de Ramallo Que peligro Que peligro Tenía esa pelota Excelente De Grané La desvía Lo justito Ramallo Y se va por un pelo Todas las jugadas A balón parado O Stuani Creo que Que remetamos a Stuani Sí Bueno Entre Stuani Y Ramallo Al final El Girona Está siendo superior En el juego aéreo En todos los balones A balón parado Está generando el peligro Y ahí es donde puede Donde puede crecer ¡Uy! ¡Qué error! ¡Atención! Porque puede llegar ¡Puede llegar! ¡No llega! El tercero de Stuani ¡Stuani! ¡Qué robó esa pelota! Se marchó de Keylor Y luego no lo ha visto Claro Para pegar de Zurda ¡Qué error de Rafa Varane! Sí, ahí Ha intentado recortar A su pierna buena Si le pega con la izquierda Hasta la portería Solo No ha tenido fe en su pierna izquierda Ahí Christian Stuani Granei de córner Despeja ahora Gareth Bale Le cae la pelota A Vera Pons Buscando ahí La deja pasar muy bien Bernardo Granei Ante Baran Centra Granei Despeja Nacho Mojica Está apretando el Girona Granei 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 En ese pase Corta Nacho Pero bueno Está metiendo el Girona En su parcela Al Madrid No, está apretando Mucho mérito Está buscando Claro, está buscando El tercer gol Después de cómo se ha dado Todo el partido Que el Madrid ha sido superior Que el Madrid ha tenido el balón Ha metido al Girona En su propio campo Bueno, pues está terminando El partido A falta de 10 minutos Buscando ese tercer tanto Bueno, que dos oportunidades Ha tenido Estuani Para poner el 4 a 3 Y un final de partido Que hubiera sido tremendo Recupera el Real Madrid Karim Benzema Tiene todo el carril abierto Gareth Bale Controla el de Cardiff Bale ante Ramallo Bale centra en el segundo Palo Balón muy blandito Lo acaba Blocando Bono Últimos 10 minutos De partido Bono que ya busca la pelota En largo para Estuani Estuani con Nacho Despeja el central del Madrid Gana la acción Dani Carvajal Ahí pedía una falta Un jugador del Girona Y va a entrar Isco Pocos minutos Pero va a entrar Isco Bueno, una plantilla Al final tan larga Con tantos futbolistas Hay algunos en crecimiento Y otros Cuyas acciones están bajando Y uno de ellos es Isco Benzema para Cristiano Nuevamente Benzema Benzema al final No puede con Ramallo Bernardo para Estuani Control Estuani Suelta el balón Para Pera Pons Metros por delante Para Pera Pons La busca para el Chocolozano La velocidad con Varane Pero Varane es muy rápido Y está atento también Keylor Y ahí va a entrar Francisco Alarcón Y ahí va a entrar Francisco Alarcón En los dos goles de Cristiano Ronaldo Hecho para Keylor Controla Keylor Navas Va a apretar Estuani Keylor para Rafa Varane Tiene mucho espacio para recibir Varane con Lucas Vázquez Nuevamente Rafa Varane Ahí presionó muy solo Cristiano Estuani Keylor Navas Ahora no tiene un pase claro El Tico Envía Keylor a la derecha Eso es un error Porque Mojica va a robar Grané Protege el Chocolozano Otra vez falta Pero para el Girona Todas estas faltas son buenas noticias Sí Va a meter el balón dentro del área Buen golpeo de balón Todo está generando mucho peligro En ese tipo de acciones Es una maravilla como las pone Grané Ahora uno de los mejores lanzadores de la liga Ahí está el capitán del Girona Ni siquiera el Madrid pone barrera Y lo que hace es sacar en corto para Mojica Que es el que va a centrar Centra Mojica El balón le queda muerto a Ramallo Pide en mano Pero antes había anulado la jugada Frajo Creo que sí Por fuera de juego Ramallo que esperaba en el segundo palo Otro balón que era muy peligroso Fuera de juego es de Bernardo Pero no de quien toca Que es el Choco Cross para Modric Isco Modric Abriendo la pelota para Carvajal Lucas Vázquez con Dani Carvajal Isco Cede la pelota lateral de Leganés Para Rafael Barán Madrid que ha pasado un momento delicado Del partido Donde el Girona estuvo a punto De ponerse 4-3 Ramallo para Pera Pons Grané Gran control De Pera Pons Pera Pons con la pelota Grané Ojo a la patada de Isco Cuando ya se había marchado Grané Abre para Mojica Pera Pons El 8 del Girona Cediendo para Bernardo Juanpe Mojica La pide en corto Recibe Mojica Por delante hacia el Chocolozano Se acaba llevando la pelota Es jugador muy potente Como se ha ido de Lucas El Chocolozano llegando Se equivoca en el pase Se equivoca en ese balón a Portu Modric Modric saliendo desde atrás Buena pelota de Lucas Que descarga para Kroos Gareth Bale Entrega el galés para Marcelo Marcelo con balón Toni Kroos Cristiano abierto aquí en la banda izquierda Cristiano en cara A Jonas Ramallo Isco para Luka Modric En la frontal Que balón le meta Gareth Bale Que puede marcar Gol, 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 gol Gol de Gareth Bale Gol El quinto del Real Madrid Marca define Bale con la derecha Ante la salida de Bono Pero Luka Modric Que capacidad Que visión de juego Que saber esperar el momento Para con sutileza Meter el balón en profundidad Resuelve el noveno gol de Gareth Bale El partido Lo finiquita al Madrid Real Madrid 5 Girona 2 Si Fíjate que pase de Luka Modric Luego define bien Haciendo con su pierna derecha El cruzado Pero medio gol es el pase de Luka Modric Medio pase Fíjate que Bale Estaba parado En una zona Ha salido muy parado No está muy participativo Desde que ha entrado Pero la primera ocasión que tiene La mete para dentro Siete goles Como siete soles Este Real Madrid Girona Los que llevamos Se va a producir el último cambio En el Girona Se va Extraordinario partido Extraordinaria temporada de Cristian Estuani Diecisiete golazos del uruguayo Y entra Olunga Último cambio del Girona El jugador nacido en Kenia Que ahí la persigue Ahí la busca Olunga Que recibe Olunga para Portu Tira Portu Para Keylor Bueno hasta el final El Girona que sigue Creando peligro Sigue hacia adelante Da gusto ver a este equipo Saque de inicio Saque de inicio Y hacia adelante Generando una jugada Llegando hasta dentro del área Corner saca a Grané Y gol, gol, gol de Juanpe Gol Del Girona 5-3 Goles por doquier en el Bernabéu Tres goles a balón parado Esto se lo va a tener que hacer Mirar Zidane Es verdad que el Girona Tiene un poder tremendo En el juego aéreo Pero que te hagan tres goles Y otras ocasiones Fíjate que solo le mata Juanpe Sí, qué facilidad Qué facilidad Tiene ahí Keylor tampoco está especialmente bien En ese balón que queda Y a medias Que si voy, que si no voy Y Juanpe por el 5-3 Sí, muy mal En las marcas Los jugadores del Real Madrid Tres goles a balón parado Y en ninguno de ellos Han tenido la dificultad De... Bueno, en uno Que ha saltado Zidane Por encima de Carvajal Los demás Han sido rematados Totalmente solos Sin ningún tipo de posición Bueno, la primera visita Del Girona al Bernabéu Nos va a dejar este festival De goles Y yo creo Si fuera seguidor de Girona Que es para salir muy orgulloso De la actuación del equipo En el Bernabéu No ha jugado como un equipo cualquiera Yo creo que esa es la... La frase Pelota para el Girona Bernardo Últimos segundos de partido Filtra Bernardo Para Portu Que viene entrega a la derecha Para Adai Benítez Adai En la conducción retrasa Para Ramallo Granei La acaba perdiendo Recupera Kroos Bale Nacho Último minuto de partido Veremos cuánto añade El árbitro del encuentro Arbajal Arbajal Cuidado porque ha quedado tendido En el campo Mojica Que lleva todo el partido Con algún que otro problema Y veremos lo que le sucede Al lateral colombiano Aquí vemos El primer tanto El primer gol de Cristiano Ronaldo Los tres Que ha marcado el portugués Hace muy bien ahí Otros tres más que sumar a la cuenta Este ya aprovechando el rechace de Bono Con la caña Para hacer el tercer gol En su cuenta particular Vamos a llegar al minuto 90 Mapa de acción de Cristiano Siempre volcado hacia la izquierda Como zona predilecta del portugués Antes partía de la izquierda Ahora se vuelca a la izquierda Porque ya es un 9 Un 9 de verdad Tres minutos se van a añadir Juega Bale Marcelo para Cristiano A la carrera Bale A ver quién le para ahora Centra Bale Isco no puede controlar Despeja Mojica Olunga se cae con el balón Pero la puede descargar Para el Chocorozano Mojica cambia el juego El balón para Porto Bloca Keylor Navas Que ya entrega el balón para Kroos Hay mucho cansancio ya Pero los dos equipos No van a seguir Hablar bien de los dos Sí Y van a seguir buscando El sexto y el cuarto Mira Kroos Cristiano Gol 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 de Cristiano Ronaldo Para hacer el póker Para poner el set Para el Real Madrid 6-3 En el césped No de Wimbledon Sino del Bernabéu Marca Cristiano El pase es fenomenal Y también el remate De primera de Cristiano Ya es el segundo goleador De la liga Real Madrid 6 Girona 3 Sí, fíjate Vaya pase de Toni Kroos No están fuera de juego Está Ramay en una zona central Y luego con qué agresividad Golpea ese balón Que es que Cristiano no hay que negárselo En ese tipo de acciones Es el número uno Lo que es el remate Remate puro Pues así está La tabla de goleadores Messi 25 Cristiano Ronaldo 22 Suárez 21 Pues fíjate Con la temporada Cómo comenzó Para Cristiano Ronaldo Y ahora ya está Segundo posición La segunda vuelta Pasa un poco Un caso parecido Al de Al de Antoine Griezmann Que en la primera vuelta Muy poquitos goles Casi todos En la segunda vuelta Y Cristiano Ronaldo Que hizo Cuatro goles En la primera vuelta Lleva 18 En la segunda Y todavía quedan Nueve partidos La cosa de locos Espera que va el Madrid A por más Cross para Cristiano Cristiano para Cárez Bale Recibe Bale La pide Isco Entrega Bale Para Isco Que no la persigue Y yo creo que se equivoca Porque no sabemos Él no sabe Si están fuera de juego Bueno Yo creo que si estaba Bueno puede ser Pero a tu espalda No ves lo que hay Bastante adelantado Además Creo que pasa Con muchos jugadores Probablemente tú crees Que estás Pero hay alguna vez Que puede que no estés Por si acaso Inténtalo Eso es cierto ¡Ojo a Lunga! El tirazo de Olunga Y la mano derecha De Keylor a la córner En el suelo Marcelo Ha quedado dolorido Qué voracidad Qué ambición De los dos equipos Para ir y ir Y continuamente Buscando el gol Sí Además el Girona A pesar de los seis goles Ha dado una Muy buena imagen En el Santiago Bernabéu Oye No me extraña Que Marcelo Se haga daño Ha chocado Con una pared Llamada a Olunga Terminó el partido En el Bernabéu Estupendo espectáculo El que nos han deparado Por cierto Hay una cartulina amarilla Que no vemos Para quién es Pero es un jugador del Girona Que se está enfrentando Con Marcelo Vamos a ver Marcelo con Granay Marcelo con Granay Ahí Bueno Esperemos que no se enrede La cosa Ahora que una vez Ha acabado ya el partido El capitán del Girona Granay Desde la distancia Sigue Marcelo Hablando con él Bueno Nos centramos en el fútbol Porque ha habido Muchísimas cosas De las que presumir hoy En el Bernabéu Sí 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 Sobre todo De un Madrid Con mucha pegada Un Madrid Con dominio Madrid Que ha estado por encima Del Girona Desde el minuto uno Un comienzo De partido Espectacular Donde han salido A por todas Se han puesto por delante Y un Girona Pues que ha resistido Valoro Lo que ha hecho El Girona En el día de hoy Por eso mismo Porque el Madrid Ha salido muy bien Aún así El Girona ha resistido Luego empató el partido Y a partir de ahí Pues bueno Una segunda mitad De donde el Madrid También ha querido imponerse Lo ha hecho Pero Enfrente ha tenido un Girona Que nunca le ha perdido La cara al partido Bueno Tremendo marcador 6-3 Cuando en el descanso Estábamos 1-1 Es decir La segunda parte Ha acabado 5-2 Para el Real Madrid Veremos quiénes hablan No estaría mal Que fuera Cristiano Cuatro goles No estaría mal Que fuera Cristiano Que se va a llevar el balón Cristiano Ronaldo Segundo máximo goleador De la liga No estaría mal No estaría mal